Bueno, arrancamos Juan entonces. Primero quiero agradecer a los creadores de este ciclo, Juan Parodi y Maxi Leñani, y a toda la gente que trabaja para la Fundación Sagai, y especialmente a Natalia Dicico. Arranco. Leer en casa es un proyecto colectivo para encontrarnos en este tiempo. Leemos para saber que no estamos solos, en este ciclo especial acompañado por Fundación Sagai. Les quiero contar un poco que lo que elegí para leer es este libro de Eduardo Galeano, Memorias del Fuego, que muchos de ustedes lo deben conocer y lo habrán leído seguramente, pero algunos no. Y en este momento yo elegí este libro, porque son relatos que hablan sobre básicamente la creación y el tiempo. En este momento en donde el tiempo no es el mismo que hace 20 días o un mes. Entramos en otro tiempo y mi necesidad de entrar en este tiempo de este libro. Son pequeños relatos, voy a leer algunos. La creación. La mujer y el hombre soñaban con Dios que estaba soñando. Dios lo soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas, envuelto en humo de tabaco, y se sentía feliz, y también estremecido por la duda y el misterio. Los indios Maki y Tarek saben que si Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Si Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento. La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo ellos cantaban y bailaban, y armaban mucho alboroto, porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio. Y Dios, soñando, los creaba y cantando decía, Rompo este huevo y nace la mujer, y nace el hombre, y juntos vivirán y morirán, pero nacerán nuevamente, nacerán y volverán a morir, y otra vez nacerán. Y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira. Sigo. Este es muy lindo. Las nubes. Este lo eligió Maxi Leñani. Bien. Nube dejó caer una gota de lluvia sobre el cuerpo de una mujer. A los nueve meses, ella tuvo mellizos. Cuando crecieron, quisieron saber quién era su padre. Mañana por la mañana, dijo ella, Viren hacia el oriente, allá lo verán, erguido en el cielo como una torre. A través de la tierra y del cielo, los mellizos caminaron en busca de su padre. Nube desconfió y exigió, demuestren que son mis hijos. Uno de los mellizos. Uno de los mellizos envió a la tierra un relámpago, el otro, un trueno. Como nube todavía dudaba, atravesaron una inundación y salieron intactos. Entonces, nube les hizo un lugar a su lado, entre sus muchos hermanos y sobrinos. Lindo es ese. El viento. Cuando Dios hizo al primero de los indios, Kouenok, quedaron algunos restos de barro sobre el suelo del mundo. Con esas obras, Gluskabe, se hizo a sí mismo. ¿Y tú? ¿De dónde has salido? Preguntó Dios, atónito, desde las alturas. Yo soy maravilloso, dijo Gluskabe. Nadie me hizo. Dios se paró a su lado y tendió su mano hacia el universo. Mira mi obra, desafió. Ya que eres maravilloso, muéstrame qué cosas has inventado. Puedo hacer el viento si quiero. Y Gluskabe sopló a todo pulmón. El viento nació y murió enseguida. Yo puedo hacer el viento, reconoció Gluskabe, avergonzado. Pero no puedo hacer que el viento dure. Y entonces sopló Dios tan poderosamente que Gluskabe se cayó y perdió todos los cabellos. La lluvia. En la región de los grandes lagos del norte, una niña descubrió, de pronto, que estaba viva. El asombro del mundo le abrió los ojos y partió a la ventana. Persiguiendo las huellas de los cazadores y los leñadores, llegó a una gran cabaña de troncos. Allí vivían diez hermanos, los pájaros del trueno, que le ofrecieron abrigo y comida. Una mala mañana, mientras la niña recogía agua del manantial, una serpiente peluda la rapó y se la llevó a las profundidades de una montaña de roca. Las serpientes estaban a punto de devorarla cuando la niña cantó. Desde muy lejos, los pájaros del trueno escucharon el llamado. Atacaron con el rayo la montaña rocosa. Rescataron a la prisionera y mataron a la serpiente. Los pájaros del trueno dejaron a la niña en la horqueta de un árbol. El arco iris Los enanos de la selva habían sorprendido en una emboscada a Abrobobosca y le habían cortado la cabeza. A los tumbos, la cabeza regresó a la señal del Kaiji. Aunque había aprendido a brincar y a balancearse con gracia, nadie quería una cabeza sin cuerpo. Madres, hermanos míos, paisanos, se lamentaba. ¿Por qué me rechazan? ¿Por qué se avergüenzan de mí? Para acabar con aquella letanía y sacarse la cabeza de encima, la madre le propuso que se transformara en algo. Pero la cabeza se negaba a convertirse en lo que ya existía. La cabeza pensó, soñó, inventó. La luna no existía, el arco iris no existía. Pidió siete novillos de hilo y todos los colores. Tomó puntería y lanzó los ovillos al cielo, uno tras otro. Los ovillos quedaron enganchados más allá de las nubes. Se desarrollaron los hilos, suavemente, hacia la tierra. Antes de subir, la cabeza advirtió. Quien no me reconozca será castigado. Cuando me vean allá arriba, digan, Allá está el alto y hermoso, Bobasca. Entonces trenzó los siete hilos que colgaban y trepó por la cuerda hacia el cielo. Esa noche, un blanco tajo apareció por primera vez entre las estrellas. Una muchacha alzó los ojos y preguntó maravillada, ¿qué es eso? De inmediato, un guacamayo rojo se abalanzó sobre ella, La muchacha dio una súbita vuelta y le picó entre las piernas con su cola puntialguda. La muchacha sangró. Desde ese momento, las mujeres sangran cuando la luna quiere. A la mañana siguiente resplandeció en el cielo la cuerda de los siete colores. El hombre la señaló con el dedo. Miren, miren qué raro, dijo eso. Y cayó. Y esa fue la primera vez que murió alguien. Tremenda. Esta es muy linda, ¿eh? Los colores. Los colores. Eran blancas las plumas de los pájaros y blanca la piel de los animales. Azules son, ahora, los que se bañaron en un lago, donde no desembocaba ningún río y ningún río nacía. Rojos, los que se sumergieron en el lago de la sangre derramada por un niño de la tribu. Tienen el color de la tierra, los que se revolcaron en el barro, y el de la ceniza, los que buscaron calor en los fogones apagados. Verdes son los que frotaron sus cuerpos en el follaje, y blancos, los que se quedaron quietos. El amor. En la selva amazónica, la primer mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. ¿Te has cortado? Preguntó el hombre. No, dijo ella. Siempre ha sido así. Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Dijo. No comas yuca, ni guanabanas, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la maca y descansa. Ella obedeció con paciencia, trabó los menjunjes de hierba y se dejó aplicar las pomadas. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía, no te preocupes. El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una maca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de las florerías. Daba saltos de euforia y gritaba. Lo encontré. Lo encontré. Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos se desprendieron vapores y fulgores jamás vistos. Y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses. Les recuerdo que este es un proyecto que se llama Leer en Casa. Que es un proyecto colectivo para encontrarnos en este tiempo. Que leemos para saber que no estamos solos en este ciclo especial acompañado por Fundación Sagay. En un ratito, los invito a seguir, me queda un ratito, el ciclo con Rita Terranova. Y ahora les voy a pasar el lista. Seguimos, nos quedan cuatro o cinco más, creo. El miedo. Esos cuerpos nunca vistos los llamaban, pero los hombres no se atrevían a entrar. Habían visto comer a las mujeres. Ellas tragaban la carne de los peces con la boca de arriba, pero antes la masticaban con la boca de abajo. Entre las piernas tenían dientes. Entonces, los hombres encendieron hogares, llamaron a la música y cantaron y danzaron para las mujeres. Ellas se sentaron alrededor con las piernas cruzadas. Los hombres bailaron durante toda la noche. Ondularon, giraron y volaron como el humo y los pájaros. Cuando llegó el amanecer, cayeron desvanecidos. Las mujeres los alzaron suavemente y le dieron agua de beber. Donde ellas habían estado sentadas, quedó la tierra toda regada de dientes. Bien. Quedan dos, tres. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Les gusta? Es impresionante, Aleano, ¿no? El poder. En las tierras donde nace el jaruá, el mezquino era el dueño del maíz. Entregaba asado los granos para que nadie pudiera sembrarlos. Fue la lagartija quien pudo robarle un grano crudo. El mezquino la atrapó y le desgarró la boca y los dedos de las manos y de los pies, Pero ella había sabido esconder el granito detrás de la última muela. Después, la lagartija escupió el grano crudo en la tierra de todos. Las desgarraduras la dejaron esa boca enorme y esos dedos larguísimos. El mezquino era también dueño del fuego. El loro se le acercó y se puso a llorar a grito pelado. El mezquino le arrojaba cuanta cosa tenía a mano y el loro esquivaba los proyectiles. Hasta que vio venir un tizón encendido. Entonces aferró el tizón con su pico, que era enorme como pico de tucán, Y huyó por los aires. Voló perseguido por una estela de chispas. La brasa, avivada por el viento, le iba quemando el pico. Pero ya había llegado al bosque cuando el mezquino batió su tambor y desencadenó un diluvio. El loro alcanzó a poner el tizón candente en el hueco de un árbol. Lo dejó al cuidado de los demás pájaros y salió a mojarse bajo la lluvia violenta. El agua le alivió los ardores. En su pico, que quedó corto y curvo, se velevé la huella blanca de la quemadura. Los pájaros protegieron con su cuerpo el fuego robado. Bien. La guerra. Al amanecer, el llamado del cuerno anunció desde la montaña que era la hora de los arcos y las cervatanas. A la caída de la noche, de la aldea no quedaba más que humo. Un hombre pudo tumbarse, inmóvil, entre los muertos. Untó su cuerpo con sangre y esperó. Fue el único sobreviviente del pueblo. Cuando los enemigos se retiraron, ese hombre se levantó, contempló su mundo arrasado, caminó por entre la gente que había compartido con él el hambre y la comida. Buscó en vano alguna persona o cosa que no hubiese sido aniquilada. Ese espantoso silencio lo aturdía. Lo mareaba el olor del incendio y la sangre. Sintió asco de estar vivo y volvió a echarse entre los suyos. Con las primeras luces, llegaron los buitres. En ese hombre sólo había niebla y ganas de dormir y dejarse devorar. Pero la hija del cóndor se agrió paso entre los pájaros que volaban en círculo. Batió Recia las alas y se lanzó en picada. Él se agarró de sus patas y la hija del cóndor lo llevó lejos. Bien. Voy con la última. Los peregrinos. Los mayas K'iljeh vinieron desde el oriente. Cuando recién llegaron a las nuevas tierras, con sus dioses cargados a la espalda, tuvieron miedo de que no hubiera amanecer. Ellos habían dejado la alegría allá en Tulán y habían quedado sin aliento al cabo de una larga y penosa travesía. Esperaron al borde del bosque, quietos, todos reunidos, sin que nadie se sentara ni se echara a descansar. Pero pasaba el tiempo y no acababa la negrura. El lucero anunciador apareció por fin en el cielo. Los K'iljeh se abrazaron y bailaron. Y después, dice el libro sagrado, el sol se alzó como un hombre. Desde esa vez, los K'iljeh acuden, a fin de cada noche, a recibir el lucero del alba, a ver el nacimiento del sol. Cuando el sol está a punto de asomar, dicen, de allá venimos. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias por esta oportunidad de estar acá leyendo. Gracias por toda la gente que se prendió. Los dejo con la próxima actriz, gran actriz, grossa actriz, que va a leer. Así que los invito a seguir con el ciclo, leer en casa con Rita Terranova. El insta es, arroba, Terranova Rita. Ella va a arrancar 19.30, así que sí, no sé bien qué hora es porque no la puedo ver, pero sí, falta un poquito, espérenla y se vuelven a meter en el insta. De nuevo agradecer a Juan Parodi, Maxi Leñani y Natalia Dicico y a toda la gente que trabaja en Fundación Sagay. Muchas gracias, los quiero. Nos vemos.